He entrado otra vez al agua Aquí estoy teniendo que ya está más Está más solo el rollo Ya está un poquito más fuerte La caída del agua Está aquí de fin Está aquí de fin Está aquí de fin Está aquí de fin Digamos que llega La rodilla Está aquí de fin Está aquí de fin Ya Está aquí de fin Están 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 aquí de fin